Lo que está haciendo ahora Firito es que está apuntando, ahora lo conectó La pinta que es indispensable, otra no esperada por el rival Aquí está la repetición Lo va a ver es a la edad de los 19 años Lo lastimó, lo lastimó Aquí lo mató En dos ocasiones a la lona A su rival, es un rival fuerte Mano izquierdo, ahí lo tiene, ahí lo tiene Vuelta a la balanza, el candidato, muchas veces está el resultado de ella Cuándo de... Tata de peso Super Welter ¡Saúl Canelo Álvarez!